Michelle, ¿partimos por dónde? ¿Vamos a partir por el calientacama o no? Por el calientacama. Que tengo terror en esta cuestión. Por el caliente peligroso no son peligrosos. Mira, hay mitos. Que el que le cae agua, que se hace metida a niñita. Exactamente. Los calientacama lo primero es que... ¿Te lo paso? No, voy para allá. Vamos para allá, venga Michelle, que no es más. Lo primero es que hoy día toda la gente que compra un calientacama o que tenga un calientacama tiene que preocuparse de que esté certificado. Esos todos traen en su empaque un certificado del SEC que dice que está acá. ¿Lo podemos mostrar? Ahí. Esto, por ejemplo, muestra que está certificado. Y eso quiere decir que fue aprobado y que por lo tanto cuenta con las normas de la superintendencia de electricidad. ¿Y si se me da vuelta algo arriba de la cuestión? Ahora, estos están hechos para que la verdad es que se pueden mojar y de hecho tú lo puedes lavar. Y se lavan. Ya, pero si está enchufado se me da vuelta un agua. No, no, no. Ahora, esto si está enchufado y accidentalmente se te da vuelta algo y se moja, no es algo que sea tan extremadamente peligroso. Lo ideal en este caso sería que tú lo desenchufes, lo retires de la cama y esperes que se seque. ¿Y por qué cuando te van a tocar como que haces como corriente? Cuando tú estás con un calientacama, jamás debería pasar eso. Pero, a ver. Jamás debería pasar eso. Entonces yo lo compré en otro lado. Porque el mío te van a tocar y de repente empezáis como con la cosa rica y se matan las pasiones porque salís prevecho. No, no, no. ¿Y justo ahí en la cosa rica? El calientacama está diseñado para que la electricidad pasa por dentro y genera calor. Y esto se calienta pero no pasa electricidad. Pero si yo te tocara a ti, tú estás ahí con el escalda... Zona. Uh, perdón. O sea, con el calientacama. El calientacama. Cuentas la mitad. Y yo te toco y te sientes electrificada. ¿Quiere decir que está malo? Quiere decir que hay algún circuito acá que está mal. A mí ese circuito me costó una relación hoy en la vez. Imagínate. No. Perdón. No. Esto, este producto jamás debería pasar la corriente eléctrica. Jamás. Ahora, estos están diseñados para que si se mojan, tampoco pase la corriente eléctrica. Por ejemplo, si un niño se hace pipí en la camita y está con un calientacama, no debería pasar la corriente eléctrica. No es lo recomendable que se moje. Y de hecho, en esos casos, yo les recomiendo que si se mojó porque el niño se orinó o por si se te dio vuelta algo, tú lo saques, lo dejes secar o lo desconectes de acá, lo lavas. No, es que tú no te vas a dar cuenta. Pero se da cuenta, se hace pipí y está todo el rato la noche durmiendo con la... No se va a electrocutar. No. A menos que no esté certificado hoy. A menos que no esté certificado. O que esté malo ya. O que esté malo. Ahora, lo más importante para que estos duren es cómo tú lo guardas, porque tú lo vas a usar durante el invierno. ¿No es cierto? Sí, ese que ya puede. El invierno, ah, ¿tú lo dejas puesto todo el año? Sí, yo también. Sí, pues. Sí, yo no lo saco. Si no molesta nada. El Nacho no es un ejemplo, señora, su casa. No, mire, pero si no molesta nada. No hace siete años que no lo saco. No sirve, no sirve de nada. O sea, claro, no sirve de nada. Y si tú tocas, miren, toquen adentro. Acá tú vas a sentir una... Los alambritos. Los alambritos, sí. Esos con el peso del cuerpo se van aplastando. Y por lo tanto, si tú lo dejas puesto todo el verano, obviamente desenchufado, lo único que tú haces es que disminuyes la vida útil de esto. Ahora, no es que te vaya a traer ningún problema porque no lo vas a conectar, pero disminuye. O sea, ¿puede ser que uno de estos calientacamas se echa a perder con el tiempo, pierda la vida útil y ahí sí se transforma en peligroso a pesar de que está certificado? O sea, más que perder la vida útil, lo que hace que se transforme en peligroso es que se rompa algún cable por dentro. Aunque haya estado certificado. Aunque haya estado certificado. Y eso va a depender del uso que tú le des. Por ejemplo, si yo pongo un calientacama en mi cama, lo ideal no sería que la gente, los niños salten, se arrodillen, porque eso podría dañar los cables. O sea, todo el mundo, o sea, porque cuando, por ejemplo, una familia que tiene hartos niños, los niños se suben a la cama. Pero es que tú por eso tienes que poner encima la sábana, el cubre y después encima la sábana. Pero Michelle, ¿y cómo cuando uno... Ah, igual protege. Exacto, para proteger. Y cuando uno está ahí en la cama y agarráis papas, no te voy a ir. No importa, no importa. Ahora, estos tienen un regulador de temperatura. Ah, ya. Ya. Ahora, hay algunos que son los ideales que tú puedes programar para que se apaguen, porque no es lo ideal dormir con el calientacama prendido toda la noche. No es lo ideal. Mire, esto que está todo en los baños, estamos hablando del secador de pelo, hay gente que lo guarda en los dos. Esto asusta, Michelle, porque en el baño hay agua. Ya. Y uno ocupa todas estas cosas en el baño. Yo les diría que dentro de los lugares de la casa donde hay mayor peligro de electrocución es en el baño. Y básicamente es porque la gente cuando ocupa el secador de pelo comete un montón de errores que son súper significativos. El primero, cuando tú te duchas, la gente pocas veces tiende a abrir la ventana o abrir un poco la puerta. Menos en invierno. Menos en invierno. Y por lo tanto, cuando tú te sales de la ducha, el baño es una nube de vapor. Un sauna. Un sauna. Sí. Tú, generalmente, te pones la toalla del pelo, te pones la toalla de la cintura y la gente tiende a pie descalzo y mojada a enchufar el secador. ¿Cómo te va a poner zapatos cuando se viene? No. Es que, ¿sabes lo que tú deberías hacer? Por eso es que trajimos zapatillitas de levantarse y una bata de levantarse. Tú deberías secarte y ponerte una bata, o sea, estar completamente seco cuando tú enchufes un artículo eléctrico. Jamás deberías enchufar el secador si tu cuerpo está mojado. El riesgo de que pase la electricidad es altísimo. Pero, ¿cómo yo hago? Yo abro el refrigerador sin ropa, el baño estoy sin ropa, ¿cómo vas a estirar? Y el pelo igual siempre uno lo tiene mojado. O sea, el pelo lo tiene mojado, pero tu cuerpo, tus manos, no. Ah, las manos no. Entonces, ¿qué podrías hacer? Por ejemplo, enchufar el secador antes de meterte a la ducha y dejarlo, ¿sabes lo que uno tiene en soporte? Dejarlo enchufado. Te sales de la ducha. Te envuelve el pelo, te pone la toalla en la cintura, te pone zapatillas de levantarse. Y ahí te puede secar el pelo. Una pregunta. ¿Por qué? Porque además el piso del baño generalmente también está mojado. Y no hay nada que conduzca más la electricidad que cuando tú estás mojada. Porque además tienes sales minerales. Michelle, pero cuando uno enchufa el secador antes, yo lo digo porque me asusto eso, como todo se llena de gotitas de agua, el secador también puede tener gotitas de agua. ¿Eso no pasa nada? No, ahí no pasa nada. Pero tus manos, por ejemplo, cuando tú lo enciendas, también tienen que estar secas. Seca, seca. No mojadas, porque eso puede aumentar la conducción de electricidad. Ahora, ¿qué otro peligro súper importante hay? Si tú lo vas a dejar enchufado, el secador tiene que estar en un soporte y muy lejos de la tina. Muy lejos de la tina. Ni soñando ocupar el secador en la tina. Por favor, o sea, yo me acuerdo una vez una señora que comentaba que ella, para que los niños jugaran más rato en la tina, ella, mientras el niño estaba en la ducha, le secaba, o sea, en la tina ahí, le secaba el pelo. Eso es algo, pero... Bueno, esa señora hay que internarla, porque me decía, ¿por qué no me mandaste así? Sí, pues, totalmente, jamás, jamás el secador puede estar cerca del agua. Y esto que uno también pone en el baño ahora que hace frío, en el calentador. Acá hay dos cosas importantes. Todas las casas tienen una cantidad como de potencia eléctrica. De repente nosotros sobrecargamos. Este, por ejemplo, no gasta mucha energía y, por lo tanto, es difícil que este se vaya a sobrecargar. Pero hay cierta... Alienta menos que la que nos traen aquí en la mañana. Si hay cierta estufa, que tú la enchufas y que tú cuando desenchufas, ves que estos cables están un poco oscurecidos, negro, o que tienen olor a goma, o esto se empieza a derretir, quiere decir que la cantidad de electricidad o la potencia que está exigiendo esto es mayor a la que tú tienes en tu casa. Estás la poniendo en los baños, creo. Y, por lo tanto, claro, ahí tienes que llamar a algún experto del sec para que te cambie un poco la instalación. Estas son para los baños. También tienen que estar certificadas. Y si se mojan. Porque estas, cuando se mojan o cuando hay mayor cantidad de humedad, automáticamente se apagan. Ese punto. No todos los calefactores sirven para ponerlo en el baño, ¿cierto? No todos sirven para el baño. Tiene que decir que debemos ser en el baño. Exacto. Tienen que decir apto para el baño. Ya, tienen que ser aptos para el baño. ¿Cuáles son los aptos para el baño? Por ejemplo, los calefactores radiantes, que son esos con sistemas tubulares que se enchufan y que adentro tienen una especie de aceite caliente. El óleo eléctrico. El óleo eléctrico, exactamente. Pero no lo calientan. No salgo esas cuestiones. Pero, ¿qué pasa? Mira, calienta bastante. Yo cuento que calienta bastante. Pero depende. Hay como sensación de calor que a uno le da con alguna fuente de calor más que con otra. El punto es, ese calefactores o eléctrico, ¿dónde lo vamos a ocupar? En el baño. En el baño. El recinto del baño. Es un recinto pequeño. Por lo tanto, ese calefactores o eléctrico perfectamente va a lograr calentar. ¿Y qué pasa? Porque en el baño generalmente hay un solo enchufe. ¿Qué pasa si enchufa el calefactor, dejó el secador enchufado y dejó la plancha para después de alisar mi pelo? Esta pregunta. Esto, por ejemplo, que son los triples. Cerró le tengo. Estos triples son de verdad que solamente, miren, estos triples, solamente uno los tiene que ocupar cuando tú lo que vas a enchufar son cargas de voltaje pequeña. Por ejemplo, que yo tuviera en el dormitorio una lámpara y voy a cargar mi celular. Exacto. Pero el secador de pelo gasta una cantidad de energía súper alta, muy alta. Por lo tanto, por ejemplo, en mi casa, personalmente, cuando yo enchufo el secador de pelo, si está enchufada esta estufa y alguien prende el microondas, se cae el automático. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Ven? Ya, eso quiere decir, por ejemplo, que yo debería llamar a un experto para que me aumentara el amperaje, porque no me está dando. Y esto, esto, a veces, cuando tú pones varias cosas y sacas, esto se empieza a derretir. Oiga, eso es un aviso de que estás a punto de que se produzca un incendio. Y lo otro, Michelle, que es súper importante, que uno de repente, la gente no lo sabe, cuando salta el automático es porque hay riesgo. O sea, no es bueno forzarlo y obligarlo. Exacto. O sea, tú vas, sube el automático, vuelve a saltar, quiere decir que hay algo que está haciendo corte. Jamás, por favor, jamás se les vaya a ocurrir subir el automático y ponerle una tela para firmarlo. Porque precisamente el automático es para eso. El automático es un sistema de protección. De seguridad. De seguridad. ¿Se acuerdan ese niñito que se electrocutó cuando le pasó la electricidad en una máquina? Sí. Ya, en ese lugar donde ocurrió ese hecho, no había automático. Claro. Porque si no, habría saltado el automático cuando... Asegúrese. Las planchas para el pelo, Eva. Las planchas para el pelo, miren, las planchas para el pelo también gastan bastante electricidad. Y humean. Claro. Ahora, hay de distintos tipos. Depende de la calidad. Depende de la calidad. Yo les diría que el riesgo más importante, miren. Mira esta niña, se estaba secando el pelo. Se estaba haciendo una especie de rulo, ¿cierto? No, es que ese, claro, es como hay ondulador. Es el ondulador, claro. Pero gasta en lo mismo. Es lo mismo. Yo diría que incluso el ondulador gasta un poquitito más. Lo que pasa es que no sabe dónde poner la mano tampoco. Claro, ahora ella tendría que haber hecho... Porque unos traen como una pinza especial. Sí, para agarrarte el pelo. Hasta ahí está haciendo lo correcto. Eso no se tiene que apoyar en el cuero cabelludo, porque puede producir quemadura. Sí. Y después ahí, ella tiene que soltar. Y cuando lo suelta, ahí, miren, eso ya lo debería haber soltado. Ya, pero igual se quedó pegada con el cachillo, ¿no? Claro, claro. No, pero ¿por qué no lo suelta? ¿Pero qué? ¡Salió el pelo! ¡No! ¡Claro! Se quemó el pelo. ¡Broma! Tú me estás tomando el pelo. ¡Me muero! Ya, ahora. Es que lo he tomado hace rato. Llega a una temperatura y automáticamente se apaga. No es como que se calienta, 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 calienta. No es riesgo que hay gente que no controla la ansiedad y se empieza a secar el pelo como mojado con esas cuestiones. Ahora. Y humea. Ya. Aquí en peluquería humean todo el pelo. O sea, el único daño que se va a producir es en el pelo. Porque la verdad es que estos están diseñados, dice en las instrucciones que tú tienes que primero secarte el pelo, pero básicamente por una protección capilar. No es porque vaya a producirte un daño eléctrico. Oye, a mí me ha pasado otra cosa. Que cuando, por ejemplo, uno se pasa la plancha por acá, y que yo soy crepa, para que todo el mundo ya sabe que yo soy crepa. Claro. Para que todos lo sepan. 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 Sí, exactamente. Entonces, yo me paso la plancha desde la raíz en adelante y de ahí, por ejemplo, me he quemado más de una oportunidad que este borde de la oreja de acá. Bueno, la plancha, esta plancha eléctrica, es uno de los, el factor de riesgo, el riesgo más importante de esto son las quemaduras. Mira, y yo les diría que más que en los adultos, las quemaduras se producen en los niños. ¿Por qué? Porque tú te planchas el pelo. Porque la descan prendía arriba después. No, tú te planchas el pelo y después que la desenchufas, la mía, por ejemplo, tiene una cajita. Yo no la puedo meter en la cajita. Tú eres tan disciplinada, me sorprende. Sí, mira, por ejemplo, esta la vamos a enchufar. Acá tenemos una enchufe. Ah, y eso es muy importante, que bueno, que justo que la enchufé, les voy a contar. Todas las personas tienden, y esto es como típico, por ejemplo, secador de pelo. Hagamos como que tú eres la pared eléctrica que está enchufada. Yo soy una muralla. Ya. La gente quiere decir, no es así. Tengo que dar un gomero. Miren, enfoque en el enchufe. Sí. Afírmano bien. Así, a tirarlo. Hacer esto. Yo lo hago. Y así sacan los enchufes. Sí, yo lo hago. De la aspiradora, de todo. Que cuesta tanto agacharse con Michelle. No, no. Si tú quieres que el equipo dure y que no se dañe, el enchufe tiene que tomarse de la base para retirarse. Y con eso... Si no corro el riesgo de desarmar adentro también. Si tú quieres que desarmar y dañe esto, miren, les voy a mostrar este secador y fíjense ahí cómo está. ¿De quién es eso de la Claudia? No, mío. Es mío. ¿En serio? Es mío. Pero ya está o de base este, ¿o no? No, pues este secador era el secador que fue destinado al asado. Ah. Fue destinado al asado. Y como, por ejemplo, al asado lo hacen hombres. Suena como atraca, pero no se cana. Jamás el hombre tuvo la precaución de que cuando desenchufaba, tiraba con topo. Entonces miren cómo está el cable. Bueno. O cuando se cuelga o lo guardan, se han fijado que de repente la gente hace esto. Y enrolla así. No. ¿Y cómo se enrolla? No, pues los cables... Yo aprendí aquí con los chiquillos... Fíjense. El sonido que son los cables. Miren esto. ¿Ves alguna parte? ¿Ves en este cable alguna jodadura que pueda dañar? Habría que levantarse como a las 5 de la mañana, Michelle, para hacer saco. No, miren, yo... Yo me levanto a las 5. Yo la verdad es que el enchufe de mi secador lo enrollo sobre esto así. Sí, no, porque si tú lo doblas así, dañas el interior. Ah, pero sirve eso, porque eso hace uno generalmente, agarrarlo y doblarlo acá. Ah, sí, claro. Pero siempre y cuando, mira, no se produzca eso. Voy a enrollar, te secas y tú, tú, tú. Uno se seca entero, usted sabe. Sí, porque lo que pasa. Los pies. Mira. Tú te secas entero, 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 entero. Cuenta eso. Cuenta eso. Mira, la nueva enrollé, se acabó. Y ahí está. Caramba, nos fuimos que estamos trazados. Mira, aquí, o sea, aquí, ¿qué cosa no tienes bien? Ah, no, está bien, porque aquí hiciste el arco. Lo que sí, ten cuidado que a veces el secador sigue caliente. Y cuando tú pones el plástico sobre esto, tiende a derretirse. Entonces, en el futuro, esto va a producirse esto mismo de acá. Y cuando esto, aquí este secador ya... Este secador es, chicos, más lo que suenan que secan, ¿no? No, este ya no sirve ni para el asado. Ahora, miren, esta plancha ya, si ustedes se fijan, aunque la tengo prendida, se apagó la lucecita. Y es porque ya llegó a la temperatura óptima. ¿Se puede tocar? Si tú la... O sea, si la toca, y vas a ver que está calientita. Pero hay que ir como Budaya. Claro, pero no es una cosa que si yo me pongo en el pelo... A ver, sécate. Va a salir un poco. No secar, alisar, 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 ¿ya? Alisar. Entonces, súper importante, todos los artefactos eléctricos se tienen que manipular con las manos secas. Jamás con las manos mojadas. Si usted se ducha o usa secador de pelo, no sobrecargue la corriente eléctrica. Si le salta el automático o ve que se derrite, llame a un experto del SEC para evitar incendio o accidente. Muy bien, la Michelle Matei, con nosotros la más profesional.